Boca es un equipo que aún sin proponérselo, mete ruido, ¿no? Tiene respuestas que indudablemente están muy ligadas y muy emparentadas con la gran exposición. Pero parece silencioso, a mí me parece silencioso ahora. Está ganando, hay cierta tranquilidad. Sí, sí, además da la sensación de ser un equipo prudente y que de a poco va en el camino de encontrar la regularidad, la consistencia mínima que se le requiere a un equipo que pretende pelear hasta la última fecha del campeonato. Hoy la encontró, sin exuberancias individuales, pero con cierta consistencia colectiva. ¿A través de qué? De cierta fluidez en el manejo de la mitad de la cancha, de advertir los espacios vacíos que podía descuidar Newell's, de la sapiencia y el oficio para manejar el partido en momentos adversos, sobre todo desde lo anímico, cuando consiguió el descuento Newell's, ya lo van a ver, el último tramo del partido donde era crítico, Boca lo mantuvo lejos de Canante. Se vieron algunas cosas extrañas. ¿Por ejemplo? Extrañas a lo futbolístico y en el buen sentido. Se vio una cosa en la cancha de Newell's que yo no veía hace mucho tiempo y que no se ve con tanta frecuencia en el fútbol mundial. ¿Qué pasa? Son los stoppers cruzándose en la cancha tomando a los dos puntas. Re con Palacio, Gaitán con Palermo, una marca persecución por toda la cancha. Esto no se ve muy frecuentemente. Por momentos lo hizo con éxito Newell's. En otros casos, perseguir y marcar es mucho más difícil que esperar y marcar. Por lo tanto, lo complicó, sobre todo en el primer tiempo, con Riquelme jugando con la cancha de frente. Se tornó peligroso para la defensa de Newell's. Es curiosísimo, ¿no? Porque estamos advirtiendo que hay un stopper con persecución y le dejan liberado a Riquelme, que es el jugador... Claro, le tomaron los receptores, pero es el jugador que lo tiba en Boca Juniors. Y terminó siendo muy importante en ese primer tiempo. De frente a la cancha y con los dos delanteros moviéndose, era un riesgo bastante grande para todos. Bueno, por lo visto tenemos para entretenernos ahora que ya viene esta victoria de Boca, pero sobre todo con algunos puntos que hacen a la forma extraña, si se quiere, pero que indudablemente también puede ponerse en ejecución en cualquier desarrollo de cualquier partido que hace la marca personal con persecución. Observemos esta victoria de Boca. Wilson López. Boca Juniors. Señoras y señores, está por aparecer Newell's. Acá está la lepra. El recibimiento es fantástico, impactante para el equipo de Pomelo Marini. ¡Bolca Juniors. ¡Bolca Juniors. ¡Bolca Juniors. ¡Bolca Juniors. Acá está Boca. Con el titán, uno de los goleadores del campeonato. Acá está Martín Palermo encabezando la fila. Pita en Bopey Se la tocaron a Tacuana Cardoso Que le pegó al arco Dominando Caranta Este es el anuncio El arranque No es frecuente ver esto Movimiento y el remate Román que la mueve La toca para Vanega Otra vez para Riquelme La juega Juan Román La viene bajando Ledema que le va a entrar Ledema Tendrá las manos el paraguayo Villar Gana espectaculares premios Con la promo aniversario De Banco Francés Elegí tu kit El remate a la posición Cosechadora Masa y Ferguson 34 Max Tecnología y productividad Román Riquelme La tocó Bárbaro para Cardoso Va a buscar Palermo Por allá va Palacio Pasó Neri La toca Neri Palermo que no llega Y Villar que no sabía Donde estaba La vuelve a recuperar Cuando la tenía en su mano Se la habían afaneado Esta si fue una clara situación Para Boca Porque Bernardelo Lo pierde a Cardoso Le gana la espalda Con mucha facilidad Esto obliga A Gaitana A dejar a su marcador Y abrirse Y toda la confusión Defensiva posterior Domina el negro No puede Usain Está mejor en el medio Boca Recibe siempre solito Román La toca para Palacio Llega Remarca el colorado Le ganó Palacio Se acomodó para la zurda Me da la impresión Que el paraguayo Villar empieza a hacer figura Por lo menos En los primeros minutos La ha perdido la pelota Con mucha rapidez Y después no la recupera Con tanta facilidad Sesión de Riquelme Palacio Ahí parece ganar Lo saca bien Con el cuerpo Palacio Y Villar Con muchas intervenciones En poco tiempo Acá está Todas las fichas Para Cardoso Llega Lucero Muy abierto Está Boca en defensa Acá está Lucero Espera a Ceja También Cardoso Lo van a buscar a Mauro Se acomoda para la zurda Ceja El centro para Cardoso Demasiado pasado Tiene que volver a empezar Neubels Con Cardoso que amaga Con Morec Está en la marca Se quiere acomodar Para la zurda Cardoso Rebotó la pelota Le encanta Díaz Garanta espectacular En el aire Viró y la sacó al córner Qué peligroso Es este paraguayo Bien Encontró un ataque Impensado Neubels La maniobra Fue forzada No tan elaborada Y después En la segunda acción Cardoso Cuando puede girar Saca el remate Esto que viene para Román Si le da el espacio Le va a pegar al arco Acá está Román La pica para Palermo Habilitado para el gol Palermo Titán Era tu número gol Quedaba solito En la tabla de goleadores Bueno Pero todavía falta Sin duda Es la posibilidad más clara Que ha tenido hasta aquí el partido Perfectamente habilitado Pica Palermo Se deshace de su stopper De Gaitán Y recibe un pase Milimétrico De Riquelme Que advierte Que ya dejó en el camino El marcador Le marcó el pase Pupón De Tacuara Bueno O de Zapata De Zapata me parece Sí sobre El pico solo mucho antes Segundos antes Que cabeceara El Pepi Zapata Y la falta es de Zapata Sobre Le Dejo Allá en el fondo Yo no veo la falta Desde aquí Yo no la veo No la veo A ver ahora Se apoya Pero es impresionante No, pero es Marcar la distancia Además este es un juego Donde hay mínimo contacto Nos vamos a meter En los últimos 10 minutos Del primer tiempo Acá está Rodrigo Palacio Toca para Román Que buena para Neri Está Tan, tan, tan Neri De Riquelme Rápido Y la imperfecta definición De Cardoso A las manos de Villar Cejas Viene para El Tacuara Otra vez para Cejas Qué bien que le hicieron Se buscaron y se encontraron La cambió para Lucero Pégale de sur David Que va a un nulés Lucero Ojo Ojo Sí, ojo Qué buena, ¿no? Está bien Está bien como terminó Lucero Megatone La red de artículos Para el hogar Más grande del país Bienvenido a lo que querés Posiblemente la mejor jugada De Nulés En este primer tiempo Y está bien como la terminó Lucero Jugar el pase Hacia adentro Buscando a Cardoso Que llegaba marcado Era una jugada más Tomar un riesgo innecesario Cuando tuvo el remate de zurda Lo ejecutó Acá está Bernardelo El toque viene para Usain Juega para El Tacuara Enganchaba con zurda Llega Silvestre Le cayó a Bernardelo Y al arco Bernardelo Ojo Brillante, espectacular Bárbaro Hasta acá La tacada del partido Caranta y estiro de esquina Para Nube Muy bien el arquero Ahora, bien Silvestre Que le roba la pelota a Cardoso Mientras los mediocampistas de Boca Miran como Bernardelo se hace del balón Y saca el remate Cardoso Vanega Ledesma Están a 5 metros De Bernardelo Que tiene tiempo de hacer todo esto Y sacar un buen remate Para esa excelente respuesta Red para hacer el lateral Arrieta para recibir Cuando el señor Pompey Anuncia que aquí en el parque De la independencia A pesar de las situaciones que hubo No se sacaron ventaja Por eso están igualando 0 a 0 Yuls Y Boca Vanega Le ganó bien la espalda Arrieta El toque viene para Román Jugó Riquelme Pasaba Neri Cardoso Lo tiene Palacio para gol Palacio Villar Que ha tapado Y ha evitado el gol Palermo Que insiste Centro pasado El segundo palo Los arqueros fundamentales En lo que va del partido No tengo ninguna duda Fernández Sí señor Y esta fue muy clara Algo de fortuna Porque el pase No era para Palacio El rebote Lo termina dejando a Palacio Un metro corrido del punto penal La recupera Eber Vanega Se quedó parado Arrieta Llega Cejas Lo hizo más que regalársela a Morel Está defendiendo Nubels Y Boca Va con mucha gente Acá está Neri Cardoso Ya salió despedido Para tapar el camino Neri Bueno Ha tenido un par de intervenciones Brillantes Antes En el mano a mano con Palacio Ahora Con este remate Que no fue tan esquinado No iba tan al ángulo Pero de todos modos Lo toma caminando Hacia la derecha Villar Que vuelve Y reacciona de este modo Neri Acá está Neri Se frena Neri Lo persigue R La pone adentro Neri para Palermo Quiere girar para la zurda Palermo No pasó nada Penal Penal de Gaitán De una De una te digo No me pareció Abajo dice Pompei Hay un toque Hay un toque Después exagerado Por Palermo Pero para mí Sigue esperando Ha tenido hasta acá Un toque de Villar Y se tocó el corazón Debe ser por Guillermo Exactamente Sí, por la reacción Se le está saliendo De la cadena De la cadena Muy serio De la cadena No sé si recordó La expulsión estúpida Con el cienciano Fue Sí, allá en Cusco No había terminado El primer tiempo Infracción de Gaitán Sobre Martín Palermo De que está mano a mano Acá va Cejas Que ha hecho un gran desgaste Sigue Mauro Se frena Mauro Va a llegar hasta el fondo Sacó el centro Para Cardoso Tenés que girar el cuello Tacuara Si no Buena maniobra De Cejas Y Cardoso Da un paso hacia atrás Y no cabecea bien Igual muchos goles de cabeza No hizo Cardoso De los 19 Que tiene en la temporada Y en Newells Solamente 4 fueron de cabeza Uno en este campeonato Bueno Newells está de la siguiente manera La mitad de la cancha De Usaino a la derecha Zapata en el medio Lucero a la izquierda Arrieta de media punta Y tres delanteros No va a Palermo Está muy dolorido En la parte posterior del muro Fue la jugada Que le hizo el Pulga a Itán Presionan todos los sectores Llubens ahora En este segmento Del segundo tiempo Se equivocó Román Se la regaló Tacuara Cardoso Acá Cardoso Hizo la pausa El toque para Steiner Pasó Arrieta Pasó Arrieta Steiner viene para Arrieta Complicado Arrieta Tendrá que sortear a Silvestre Va Arrieta Se fue la pelota Se fue la pelota Con el Boca juega por la Copa Sí, el jueves ante el Bolívar Por eso no quiere correr ningún tipo de riesgo Ruso Está el doctor Veiga también esperando Que Martín Palermo Salga del campo del juego Entra Bocelli con el número 17 Se le puso duro la parte posterior del muslo Lo que le está diciendo El pelotazo de Caranta Ya estamos en 31 del segundo tiempo Ahora bajamos Celia Acá está Mauro Jugando para el Edema Upa Qué fuerte fue Gaitán Sacó Aguirre Trabo con todo Está jugando al límite el pibe, ¿no? Sí, porque está molestado Claro Lucero El cachafa Acá está Steiner Dominando Steiner Espera Por adentro Lucero De pie a pie la quiso llevar Y perdió con Vanega Muy individual Steiner El pelotazo ahora de Vanega Va Bocelli Falta del pibe Y está molestado Se tiene que ir Estaba jugando al límite, dijimos Y se va expulsado Gaitán Estaba jugando muy al límite Segunda amarilla entonces para Gaitán Se va expulsado con roja el número 31 Héctor Gaitán Bueno, aquí la primera amarilla para Gaitán Por esa falta sobre Palermo Duro golpe Perfectamente mostrada por Ángel Y aquí la segunda amarilla El golpe sobre Bocelli Cortando el ataque de Boca Perfectamente mostrada también Román Jugando Riquelme Recibiendo la pelota Morel Ya la paró Morel Juega por abajo Aparece para meter el centro Dátolo Saca Aguirre de nuevo Se salva Ñuble Quiere liquidar el pleito Boca Acá está Román Muere enganche de Riquelme Continúa Riquelme El toque al medio Dátolo Que saca ahora el lucero Y va Morel Morel ¡Uhú! ¡Qué pelotazo sacó este! Sanque de arco para Juventus El pelotazo largo Bocelli Llegó Aguirre para presionarlo Que bien que la tocó para Morel Está llegando Morel El toque para Palacio ¡Gol! 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 ¡De boca! Este parecía que estaba desconectado Pero apareció porque es goleador Rodrigo Palacio Treinta y siete minutos Gana la boca el Rosario Dos a cero Y por ahora Es el puntero del campeonato ¿Lo digo? ¿O no lo digo? Sí, lo digo Partido recontralitidado ¿Cuántos toques? Una barbaridad Un golazo de Boca Esta es la terminación Con Bocelli saliendo Y un pase perfecto De Morel para Palacio Que me pregunto ¿Estaba habilitado Palacio? Ya lo veremos Miguelito ya tranquilo del todo Sí, ya está sentado Al lado del profesor Cinquetti También de Hugo Botardi Aunque debe estar preocupado Por lo de Palermo Para el partido de la Copa Esa es la mayor preocupación Que tiene el cuerpo técnico Juega el jueves Recordamos Nueve y cuarto de la noche Ante el Bolívar Siguió de largo el Pepi Zapata Jugando para Ibarra Está llegando antes Que es Caño Que metió Y se viene solo Arrieta Ahora o nunca Acá está Arrieta ¡Gol! 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 ¡La lluvia! Ahora o nunca Fue ahora Falló Ibarra No lleva esa pelota Llegó Arrieta Y para ponerle suspenso al partido ¡Gol! 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 Ibarra no llega Llega antes Arrieta Y en su afán de llegar Ibarra no queda bien pisado Como para marcarlo Pero fue muy malo el pase hacia atrás Para Ibarra de Boseli Y después Arrieta define Con mucha precisión Le gana la espalda estelera Ibarra Metió el centro para Tacuara Llegó Arrieta Va Arrieta La jugó para Zapata Jugando para Arrieta Que está muy solo Juega Soberna A derecha ¡Ah! Tapó Caranta ¿Y de qué me disfrazaba yo? ¿No? Remate Fortísimo de Aguirre Miren dónde va a aparecer Aguirre Recibiendo casi como extremo derecho Y saca el remate Una muy buena respuesta de Caranta Señoras y señores Ha ganado Boca Y por ahora es el puntero del campeonato Hasta que juegue San Lorenzo Boca le ganó 2 a 1 a Neubels Con un regular arbitraje de Pompei Palermo y Palacio Los goleadores Arrieta para Neubels Que terminó con 10 Ante la expulsión de Gaitán LG Time Machine Revive tu pasión La jugada va para dudar Teniendo en cuenta La posición de Palacio Que queda solo ¿No? Más todavía La vida es la sensación De que queda solo Y adelantado Pero observemos a través de Televis Que está habilitado Por un otro sistema Increíble La mejor fue la última ¿No? Sí, no La mejor fue Fue el gol de Rodrigo Donde por ahí lo podríamos haber cerrado Y bueno El último se nos complicó Con el gol de Arreta No, por ahí Lo último Nos apretaron un poco Pero bueno Siempre tuvimos control de partidos La verdad que Que se ganó Esos partidos Que son importantísimos Que suman mucho Al final del torneo Bueno Había que ganar esta cacha difícil Creo que Boca Lo pudo haber definido Antes Creo muchas situaciones De gol El arranque del segundo tiempo También Y bueno Hoy con mucho más equilibrio Que otros partidos El golpe Después el golpe Nada más Y por precaución Pensando en el partido Del jueves Preferí no exigir Y más que nada Por eso En principio es un traumatismo Vamos a ver cómo evoluciona De acá mañana Y en principio para el jueves En principio no habría problemas Vamos a ver cómo evoluciona